Vamos hablando de alimentos, alimentos para la escuela, vamos a hablar también del derecho a acceder al alimento de los niños, pero desde otra perspectiva, desde otro lado. Y de hecho es un tema que nos preguntan y nos consultan muchísimo, madres, tutores en general, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la prestación alimentaria. Exactamente, y del banco de deudores también, que fue implementado hace mucho tiempo y que va ahí afianzándose. Y como todos los miércoles nos visita Verónica, va a hablar con nosotros de temas bastante interesantes. Viceministra, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y gracias nuevamente por la invitación. Lo decíamos nosotros, un tema muy abordado, muy comentado, pero está bueno de alguna manera explicar en qué consiste esto, ¿verdad? Y en qué caso se da lo que refiere, obviamente, esto, las exigencias de la prestación alimentaria, que en realidad es un derecho básico del niño. Inalienable, imprescriptible, inembargable, no puede ser cedido, o sea, les estoy diciendo todos los caracteres que tiene este derecho. Bueno, realmente nosotros ya abordamos este tema en programas anteriores, sin embargo, era oportuno volver a recalcar porque estadísticas. A mí me encanta hablar en base a estadísticas y dan cuenta del año pasado 12.000 juicios de asistencia alimenticia fueron promovidos dentro de lo que es el trabajo del Poder Judicial y los juzgados de niñez y adolescencia. Y también lo que nos mostraba el Ministerio Público en cuanto a sus estadísticas como hechos punibles, ocupa el segundo lugar, el incumplimiento del deber alimentario después del hecho punible de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí es, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Porque vamos teniendo este sistema normativo porque el Código de la Niñez y Adolescencia establece claramente el derecho a los alimentos. Y el derecho a los alimentos justamente involucra el sustento, habitación, vestimenta, recreación, educación, salud, que son derechos fundamentales de todo niño o niña adolescente que deben estar cubiertos. Y esa obligación corresponde a papá, mamá, no conviviente, ¿sí? Porque se supone que el conviviente ya lo está haciendo en el día a día y es más, también hay jurisprudencia donde se tiene que evaluar inclusive el tiempo destinado del que está conviviendo con el niño en relación a la fijación de los alimentos. Entonces, ahí tenemos varios factores y vemos también que la protección a los niños y niñas es desde la concepción. Entonces, también está previsto dentro del Código de la Niñez que la mujer embarazada debe tener esta asistencia alimentaria, ¿cómo? Con la atención a su salud, con una asistencia prenatal y también la cobertura del parto. Estos son también juicios que se llevan adelante en los juzgados de niñez, pero también se hacen acuerdos a través de la Oficina de Mediación del Poder Judicial. Y después, propiamente, ya tenemos aquel que viene justamente del reconocimiento de filiación. También, últimamente, estamos hablando bastante de la conveniencia o no de que ya en los juicios de filiación puedan ser establecidos, por ejemplo, la fijación provisoria de alimentos, que está establecido como una medida cautelar en el Código de la Niñez y Adolescencia, que también dentro del juicio de filiación ya puedan ser fijados provisoriamente alimentos, sin necesidad de esperar terminar el juicio de filiación y posteriormente hacer nuevamente otro juicio de asistencia alimenticia, porque sabemos que litigar muchas veces conlleva una serie de circunstancias. Bueno, este derecho es fundamental, como decía, no se puede embargar, no puede ser cedido, no puede ser cambiado. Por eso es tan importante también que, si vamos a lo que es la cuestión judicial propiamente y todos los procesos judiciales, ya se establezcan estos montos en jornales. Y como dice el mismo código, estos puedan ser aumentados, digamos, proporcionalmente en la medida que va aumentando también el jornal diario. Automáticamente, dice el Código de la Niñez. Esto es muy importante porque lo venía conversando, justamente esta mañana estuve reunida con un grupo de mamás, una organización de madres que trabajan en la lucha por los derechos alimentarios de sus hijos e hijas, y tenían estas inquietudes cuando ya existen las sentencias, las resoluciones judiciales, con la fijación de alimentos en monto y jornales. Muchas veces también cuando el que es requerido es funcionario de alguna institución o trabaja en alguna empresa, se hacen los descuentos compulsivos a través de oficios judiciales. Muchas veces ese aumento no se da de manera automática cuando hay un aumento del salario y del jornal mínimo. Entonces, también un pedido para todas las instituciones y las empresas es que vean que este es un derecho y es una obligación. Es decir, ese monto debe ser actualizado de manera automática. Vamos a hablar, a la vuelta de la pausa quiero, hay muchas consultas para Verónica, desde el tiempo en que se tramite esta causa, habla de 12.000 causas más o menos en cuánto tiempo, eso se finiquita, hablar un poco también de los morosos, así que hay muchas preguntas todavía para hacer. Sí, la gente de hecho que pueda hacer sus consultas también, vamos a estar leyendo y derivando cómo corresponden. Luego de este caso, más consultas, preguntas de los televidentes, solo que queremos aprovechar la presencia de Verónica para plantearle. Sí, para plantearle. Bueno, de hecho que una madre nos escribe, dice, soy madre soltera de dos niños de 11 y 9 años, con el papá de mis hijos ya pasamos inclusive por un juicio oral en abril del 2023, el juez decidió un año de prisión preventiva con suspensión, dice, con el papá de mis hijos, con el compromiso de 750.000 guaraníes mensuales, jamás cumplió, dice, en todas las audiencias que ya pasamos, jamás 50.000 es lo mínimo que manda mensualmente, si se acuerda. Y este es el reclamo, no están sirviendo algunas leyes para los padres irresponsables, dice esta mamá, que nos cuenta un poco su texto. A pesar de haber ya una sentencia igual se puede. Imagínense, porque si fue a juicio oral y público es porque fue dentro de un proceso penal, y son estas causas que justamente estábamos viendo que son el número dos en cuanto a la atención de los fiscales de penales. Entonces tuvo que haberse iniciado ya un juicio penal y bueno, imagínense, llegar a eso implica muchas cosas por atrás, así que perfectamente se entiende el clamor de la madre, ¿verdad? En este caso ya hay un incumplimiento de sentencia que es otra vez otro proceso, eso yo creo que ahí es donde tenemos que ajustar un poco las leyes. Yo comparto plenamente, es cierto, tenemos varias leyes, pero lo que estamos evaluando ahora justamente es la efectividad. Porque si esto va creciendo, va creciendo, quiere decir que hay algo en lo cual no estamos haciendo o estamos fallando. Ahora, también consulta en la calle, esto es bastante interesante, quisiera saber si una vez cumplidos los 18 años de edad, automáticamente se cancela la prestación o se tiene que gestionar para la cancelación. Bueno, el código de la niñez y adolescencia contempla que la cesación es automática, pero en definitiva por la alta carga que tienen los juzgados de niñez y adolescencia, en efecto se requiere la comunicación, ¿verdad? Entonces inmediatamente ya sale la resolución de cesación en el caso de que el niño o niña adolescente adquiera la mayoría de edad. Pero ahí yo también hago un llamado a la conciencia de los padres, ¿verdad? Sabemos que las obligaciones con los hijos no terminan a los 18 años. Probablemente recién a los 18 está a punto de terminar el tercer año de la media, ¿verdad? Que es lo que posteriormente le va a llevar a una educación terciaria, en donde todavía necesita un acompañamiento fuerte por parte de la familia, así que yo apelo también en ese sentido a la conciencia y que esto se siga dando, ¿verdad? Y eso justamente, la conciencia que es tan importante. Llegar a la instancia judicial es porque todo lo demás ya falló. El derecho alimentario de un niño es un derecho fundamental, es un derecho natural. Por tanto, papá, mamá, no hay que llegar a las instancias judiciales para darle al niño lo que es suyo. Y en el caso de que no haya algún tipo de afinidad o acuerdo, y bueno, ahí es donde recurrimos ya a los judiciales. Hay algo que dijiste y que me parece interesante, estábamos charlando en la pausa, justo hacías referencia, por un lado está el tema del plan Hambre Cero, que consiste en las instituciones educativas de dotarles de alimento a los niños, para que de alguna manera se pueda contrarrestar un montón de situaciones, pero también está la responsabilidad parental. Así mismo, bueno, Hambre Cero es una política pública que ahora se está queriendo implementar desde el Estado, pero finalmente la responsabilidad primaria en cuanto a los alimentos, que vuelvo a recalcar, no es solamente el sustento, no es solamente la comida, sino que va más allá, es la vestimenta, es la habitación, es la recreación, salud, educación, que son derechos fundamentales. Entonces, esa es una obligación primaria de papá y mamá en ejercicio de la patria potestad. Exactamente, bueno, le agradecemos muchísimo, viceministra, por su tiempo, son temas que obviamente sabemos del otro lado todos están pendientes, porque hay casos y casos, y esperemos que en la mayoría también se den la celeridad y las respuestas como corresponde, ¿verdad? Que leímos muchos, muchos reclamos, así que gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, recalcar, nosotros en diciembre del año pasado tuvimos una reunión con legisladores y vamos a seguir avanzando en una mesa de trabajo. Muchísimas gracias, viceministra, por acompañarnos. Nosotros tenemos más.